...madrugada, acabamos de conocer una réplica de 6,2 grados en Chile, que de momento, que sepamos, no habría producido ningún daño personal ni tampoco material. Recordemos que el terremoto de la pasada semana obligó a evacuar a un millón de personas tras iniciarse esa alerta de tsunami. Que sepamos, en este momento no habría ninguna alerta activada, pero sí se habría detectado ese terremoto de 6,2 grados en la escala Richter, en Chile. Bueno, pendientes de cualquier consecuencia que hubiera de ese movimiento, se lo contamos aquí en las noticias de la mañana. Seguimos pendientes de todos los asuntos del día, de Cataluña y de la recta final que afronta...